¡Hola! ¡Bien! ¡Me descubriste! Solo descansaba los ojos antes de continuar con mi ocupado día. A ver, ¿dónde puse esa lista? ¡Oh vaya! ¡Miren quién está aquí! ¡Es nuestro querido amiguito del bosque, Bucky! ¿Qué dices? ¿Un mensaje urgente? ¡Oh no! ¡Papi viene en camino otra vez! Pero todavía tengo muchas cosas en mi lista de pendientes. Véanlo ustedes mismos. Entregar pizza de champiñones a Pacha. Enseñarle a la tropa a bailar tap irlandés. Construir casa del árbol para Bucky. ¿En serio? ¿Squeaken, squeaken? ¡Pero eso es en dos horas! ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, que no cunda el pánico. ¿Kronk? ¡Que no cunda el...! ¡Ah! ¡No voy a estar listo a tiempo! ¡Nunca, nunca, 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 nunca! ¡Nunca! Como pueden ver, tiene tres cosas pendientes en su lista. Y tiene que acabarlas antes de que llegue su papá. Ahí es donde entras tú. Sí, suertudote. Oigan, ¿por qué escucho a Cusco en mi cabeza? Ah, tú no eres mi nuevo angelito del hombro, ¿verdad? Ah, no. Yo solo vine para engrasar un poco las ruedas. Ahora, solo tienes que elegir uno de esos iconitos que tú creas que le ayudarán a Kronk a terminar cada pendiente más rápido, porque papi... Esto va a funcionar. Encuentro un roble gigante. Con él hago una canasta. Me reúno con un grupo de acróbatas que me enseñen trucos excelentes. Preparo mi espectáculo. Me voy de gira. Me hago tan rico que compro una granja de champiñones. ¡Y listo! ¡Me salvé! ¡Eso es brillante! ¿Para qué era la canasta? ¡Uh! Sabía que lo harías. Y ni siquiera me hiciste comprometer mi dignidad rogando. ¿Ahora me ayudas con mi siguiente pendiente? Está bien. ¡Ah, por favor! ¡Porfa! 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 Muy bien. No hay problema. Solo tengo que encontrar una mina de oro. Derretir el oro y convertirlo en una especie de aparato mágico para medir el tiempo. Y usarlo para hipnotizar a mi tropa. Luego los convenzo de que son bailarines de tan profesionales. ¡Claro que sí! ¡Soy un genio! ¡Un momento! ¿Cómo los detengo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No más baile! ¡Alto! ¡Baile malo! ¡Quietud buena! ¡Muy bien! ¡Con control! ¡Alto ya! ¡Un descanso! ¡Alto! 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 Eso no estuvo bien. Sigue intentando, ¿sí? El campamento tiene muchos niños que cuentan contigo. ¡No, no! ¡Fum! Muy bien. Ya se me ocurrió cómo hacerlo. Construyo un barco de montadientes gigantes. Viajo por el mundo en busca de un zapatero mágico que haga muchos zapatos mágicos de baile. Regreso y hago que esos zapatos sean parte del uniforme oficial Link Scout. Y después de ponérselos... ¡Boom, baby! ¡Nada más que ritmo para mi tropa! Eso es. Esto está bien. Solo me queda un pendiente y después tal vez pueda estar listo a tiempo. Y no tenga que sufrir la humillación y frustración por culpa de mi padre que me llevará a un estado de angustia, depresión sin fin y desolación. Pero tú no te presiones. ¡Oh, miren! Ahí está nuestro amiguito del bosque, Bucky. Eso es. Me encanta decir eso. Como sea, resulta que necesita una casa nueva porque la anterior se destruyó en mil pedazos durante una explosión gigante de queso. Oigan, a mí no me vean. Las explosiones gigantes de queso son muy comunes en esta parte de la cuna. En serio. Muy bien. Todo lo que tengo que hacer es mover a un aldeano para que Bucky pueda vivir ahí. Un momento. Tendré que mover a un segundo aldeano hacia acá para que el primer aldeano tenga un lugar y a un tercer aldeano hacia allá para que el segundo tenga casa. Luego aquí, y allá, yacuyá, y luego ellos para allá. Muevo la repostería, la zapatería y los bomberos. Y la tienda de mascotas. Esto, lo otro, aquello y lo demás. Esto por acá, ellos por allá. ¡Sí! Creo que debo empezar con esto otra vez. ¡Oh! ¡Vaya! A ver, solo tengo que cosechar un campo de trigo, hacer masa con el trigo y con la masa hacer una casa, y luego hornear la casa hecha con masa de trigo a 200 grados por dos horas, y luego dejarla enfriar hasta evitarla. ¡Sí! ¡Sí! Eso va a funcionar. ¿Qué te parece? ¡Lo hiciste! Eso fue muy, muy amable de tu parte. ¡Ay, no! Yo me... me dije que no iba a llorar. Muy bien. Ya estoy bien. Ahora que me ayudaste con mis pendientes, puedo tener la cabeza en alto cuando llegue, papi. Y, eh, hablando de mi cabeza, pues, puedes... Probablemente, ya sabes, irte, si quieres. Ah, y por favor, recuerda apagar la luz cuando te vayas. Digo, un buen Inke Scout nunca deja un cuarto, o en este caso, la cabeza de alguien sin apagar la luz. No, no te preocupes. Yo casi nunca la uso. ¡Adiós!